Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las piedras en la vesícula, ¿qué las causan y qué debe comer una persona que tenga problemas con la vesícula? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tengo una pregunta de la amiga Sandra Lee que nos pregunta sobre qué debe comer una persona que tiene problemas de la vesícula. Voy a aprovechar también para explicar qué causa los problemas con la vesícula porque así usted los puede evitar. Hay gran cantidad de personas que terminan siendo operados y se les elimina la vesícula. O sea, los médicos con mucha facilidad extraen la vesícula, ¿no? En verdad la extraen porque no tienen una solución verdadera al problema de la vesícula, así que terminan cortándola, ¿no? Es como cuando alguien tiene problemas en alguna parte del cuerpo como decir, ¿cómo se llama eso Jorge que nos da a nosotros aquí el apéndice? Exactamente, gracias Jorge. Cuando alguien tiene problemas con el apéndice, se inflaman, los médicos realmente no tienen solución fuera de antibióticos y entonces que terminan cortándolo, ¿no? La vesícula es algo así. No tienen soluciones y siempre que no hay solución pues van a terminar cortando o quemando o envenenando, una de esas, ¿no? Pero vamos a hablar un momentito de qué causa esto y qué hacer, ¿no? Bueno, voy a explicar primero qué lo causa. La parte de qué hacer es un poquitito más difícil, ¿no? Y digamos menos esperanzadora, pero vamos a darle lo que es, ¿no? Fíjense, ok. La piedra en la vesícula sucede, voy a explicar primero qué es lo que es la vesícula. Una persona pues tiene su cuerpo, ¿no? Y aquí en el lado derecho está el órgano más grande que tiene el cuerpo que se llama el hígado, ¿no? El hígado es un órgano muy, muy importante porque ahí se fabrican más de 500 enzimas distintas, ahí se procesan hormonas, ahí se procesa hasta la hormona de la tiroides, se procesa ahí. Este, cuando el hígado tiene problemas, el resto tiene problemas, ¿no?, porque esa es la planta desintoxicadora del cuerpo, ¿no? Este, de hecho los antiguos chinos, los chinos de hace de 3 mil, 4 mil años, 5 mil años, siempre decían que la obesidad tenía que ver con el hígado. Así que los chinos, si usted va a la literatura china va a ver que toda la obesidad la trataban con el hígado. Hay una función muy importante del hígado porque ahí se controla la glucosa, el glicógeno que es la glucosa almacenada, que determina cuánta cantidad de insulina el cuerpo tiene que producir. O sea que cuando el hígado tiene problemas, pues tiene problemas y se sabe que una de las causas principales de obesidad o algo asociado a la obesidad es el hígado graso. O sea que las personas que tienen hígado graso es que tienen el hígado, en vez de estar filtrando está lleno de grasa, ¿no? Así que el hígado tiene mucho que ver con todo esto. Ahora, el hígado está a este lado, ¿no? Acá y es un órgano bastante grande, es el órgano más grande que tenemos después de la piel, pues se considera que la piel también es un órgano, pero el más grande como unidad es el hígado, ¿no? Ahí hay un conducto, ¿no?, que sale y ese conducto va hacia la vesícula y la vesícula a su vez, perdonen que el dibujo no está perfecto como sería un libro de anatomía, ¿verdad?, porque el propósito es que lo entiendan, ¿no? Es por aquí, va a pasar, está el estómago y entonces pasa al intestino, ¿verdad? El intestino pasa por aquí, ¿no? Cuando ese intestino pasa hay un sitio donde la vesícula se une al intestino. Cuando el cuerpo siente que por aquí está pasando proteína, estamos hablando de carne, queso, huevo o grasa, pues automáticamente la vesícula se contrae. Si lo que estuviera pasando por ahí fuera puro carbohidrato, pan, harina, arroz, papa, dulce, pues la vesícula no se contrae, pero si lo que pasa por aquí, si se siente que es proteína o grasa, la vesícula se contrae y cuando se contrae el líquido que tiene dentro que se llama la bilis, es un líquido de color amarillo, ¿no?, entra aquí al intestino y eso ayuda a digerir las proteínas y la grasa, o sea que es parte del proceso digestivo. El hígado produce bilis, la almacena en la vesícula, la vesícula no es otra cosa que un saquito de almacenamiento temporero y cuando pasa por aquí alimentos que contienen proteína o grasa, lo siente el cuerpo, contrae la vesícula y tira la bilis para que entonces pueda digerir la proteína y la grasa. Ese es el mecanismo. Ahora, cuando una persona dice tengo problemas con la vesícula, lo que está diciendo es que dentro de esa bolsita la voy a dibujar un poquitito más grande aquí, ¿no?, esa bolsita tiene una entrada que viene del hígado y tiene una salida que va hacia el intestino, ¿verdad? Dentro de esa vesícula se han formado piedras, eso es lo que es el problema de la vesícula, se han formado piedras, o sea que ya no es un líquido lo que está ahí, no es el líquido de la bilis, no es el líquido amarillo, es un líquido pero también hay piedras. Piedras son, pues, masas sólidas que ahora si tratamos de pasarlas por ese conducto, pues muchas veces no van a pasar. Cuando una persona dice ¡ay! tengo un dolor en la vesícula!, lo que le está diciendo es que una de esas piedras está aquí alojada y cuando la vesícula trata de contraer, como no cabe y esas piedras son filosas, o sea tienen sus puntitas, ¿no?, pues hace un dolor extremo, ¿no? Cuando el médico ve que esto se inflama y no tiene nada que hacer, pues entonces viene la corta aquí, la corta acá, conecta esto aquí y se acabó el evento, ¿no?, y la persona se quedó sin vesícula. Eso no quiere decir que la persona no pueda adelgazar. Yo he trabajado con miles de personas que no tenían vesícula y que adelgazaron, ¿no? Lo que pasa es que la vesícula es una parte que ayuda a la digestión y es natural que esté ahí. Ahora, ¿qué causa esas piedras en la vesícula? Pues les voy a decir lo que lo causa y de hecho la medicina lo sabe, pero déjenme decirles que no lo dicen. Este, lo que causa las piedras en la vesícula es el exceso de carbohidratos. Cuando una persona come exceso de harina, de arroz, de papa, de dulces, de chocolates, esos carbohidratos, pues obviamente se convierten en glucosa, ¿no?, pero la glucosa cuando pasa por este área del intestino, cuando los alimentos carbohidratos pasan que no son proteína o grasa, pues ¿qué pasa? La bilis no tiene uso porque les explicaba anteriormente que la vesícula se contrae cuando pasa proteína o grasa, pero si no pasa casi proteína o grasa, pues la vesícula no se contrae porque no hace falta. ¿Qué pasa? Que ese líquido que está ahí, la bilis, se va envejeciendo, se va oxidando, en efecto se va pudriendo y se van formando estas piedras. Estas piedras son formadas de colesterol, de calcio y de bilis descompuestas, descompuestas por falta de uso porque si usted pudiera apretar la vesícula y sacar el líquido, pues entonces no se podría dañar porque se renovaba y se renovaba y se renovaba, pero el problema es que una persona que lo que come es puro carbohidrato y usa montones de glucosa en el cuerpo y casi no come proteína y no tiene un consumo altísimo de grasa, pues entonces la bilis no tiene uso y como no tiene uso, digamos por ejemplo en Puerto Rico que la gente come mucho arroz y habichuelas como decimos nosotros que es arroz con frijoles o como le dicen allá en Costa Rica gallo pinto, ¿verdad?, pues mucho arroz, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, pues lo que hay es mucho carbohidrato. Hay poca proteína, poca grasa, por lo tanto poco uso de bilis, si hay poca uso de bilis va a haber muchas piedras, si hay muchas piedras se daña la vesícula, se tapa, se llena de piedras, ¿no? Hay un tratamiento natural que recomienda la doctora Hulda Clark, Hulda Clark es una señora suiza y se llama la limpieza del hígado, esa limpieza del hígado que usa óxido de magnesio que es lo que llaman saldiguera, usa aceite de oliva y usa jugo de toronja natural, pues yo he visto que las personas que hacen eso muchas veces logran sacar las piedras hacia afuera. Yo he visto por ejemplo personas que estaban a punto de operarle la vesícula porque estaba llena de piedras porque no tienen solución para ello nada más que operarla y cortarla, ¿no? Y he visto personas que han hecho ese tratamiento, el de la limpieza del hígado, de la doctora Hulda Clark y botan las piedras de oliva porque el magnesio abre los conductos, abre estos conductos, o sea los expande, porque el magnesio es un mineral que relaja. Se ha descubierto que el jugo de toronja rompe las piedras, ayuda a romper las piedras, las piedras estas de calcio y bilis podrida y dañada, ¿no? Y el aceite de oliva lubrica. Así que la combinación de esas tres cosas y un montón de carreritas para el baño porque la pone como con una diarreita, ¿no? He visto personas que han botado cientos de piedras. No se lo digo solamente que lo he visto, es que yo la he hecho. Yo he hecho la limpieza del hígado porque a mí me encanta experimentar y a mi esposa también siempre estamos experimentando cosas, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho es la limpieza del hígado. Cuando usted hace una limpieza del hígado usted ve que salen cientos de piedras, de piedras que están ahí almacenadas, ¿no? Yo he encontrado cientos y eso que yo no tengo problemas en la vesícula, pero una persona que come mucho carbohidrato ¿no? Pues va a encontrar cientos pero van a estar bien grandes y entonces no salen por ahí, no salen con facilidad, ¿no? Así que la forma de evitarlo es no tener una dieta muy alta en carbohidratos. Fíjese si está comprobado que lo que causa las piedras es el exceso de carbohidratos, que todos los médicos que trabajan en un hospital saben que cuando un paciente lo tienen por un mes o más con una solución intravenosa de glucosa, que es lo que le ponen en el hospital, a la persona que está enferma en el hospital le ponen una solución intravenosa de glucosa para que se alimente, ¿no?, el cuerpo. Pues los médicos saben que si una persona está más de un mes con solución intravenosa le salen piedras en la vesícula. Eso demuestra sin lugar a duda que es el exceso de glucosa y la falta de proteína y grasa la que forman las piedras. Así que eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.